Ahora volvemos a Norte de Santander porque la lluvia genera emergencias en este punto del país y es que precisamente las precipitaciones registradas en las últimas horas generaron el desbordamiento de terreno en la vereda El Asilo Parte Baja, esto es zona rural del municipio de Chinácota. A esta hora se mantiene incomunicada la vía hacia el casco urbano y por eso familias campesinas piden atención de las autoridades competentes para remover el terreno. Entonces recordemos, está cerrada la vía que comunica el área rural con el área urbana del municipio de Chinácota en Norte de Santander.